No se olviden que ya alcancé la meta de los 5000 suscriptores y he hecho un video en donde ustedes me pueden hacer cualquier pregunta sobre mi, sobre cualquier video o sobre cualquier reto que ustedes quieren que yo haga. Las bases de como hacer esto se encuentra en la descripción del video, el primer link que voy a dejar. Ahora si, disfruten del video. ¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos a un nuevo video. Sí entrenadores, bueno el día de hoy voy a mostrarles un tutorial en realidad que ya lo había hecho ya antes, pero como parte de otro video, pero me han pedido pues que lo haga ya solamente mostrando esto de acá. Así que me estoy refiriendo al JK Safe Manager, así es entrenadores, este extractor de safe que yo recomiendo mucho en realidad es el mejor que he visto hasta ahorita, hasta por no decir el único. No, pero es para custom firmware solamente. El creador ha lanzado para Homebrew Launcher también, pero me han dateado o me han dicho que no funciona en Homebrew Launcher. Pero bueno, les dejo también ahí para que ustedes también vean si es que funciona o en Homebrew Launcher. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer primero es irnos a esta página de acá, que el link lo voy a dejar en la descripción del video, y bajarnos donde dice jksm6-30-2016.0, ¿no? Una vez que ya lo hemos bajado, solamente lo vamos a descomprimir, ahí está, y tenemos esta carpeta de acá. Nos va a aparecer tres archivos en realidad, porque este realme no interesa mucho, ¿no? Entonces, esto de acá es para la carpeta 3DS, para lo que tienen Homebrew Launcher, y estos dos archivos son para los que tienen custom firmware. Los que tienen algo, pues obviamente van a dejar y copiar, ¿no? Y lo van a poner a la raíz de la tarjeta SD, ¿no? Ahí vamos a estar, y le vamos a pegar. Los que solamente tienen Homebrew Launcher, solamente copien, solamente copien la carpeta 3DS, ya que estos no sirven, estos no sirven, digamos, si es que no tienes custom firmware. Pero bueno, una vez que ya estamos ya con estos dos, ya solamente lo que tenemos que hacer ahorita es irnos, perdón, quitar la tarjeta SD e irnos a la Nintendo 3DS para seguir con el tutorial. Bueno, ahora que estamos acá en la Nintendo 3DS, pues solamente nos vamos acá, bueno, al FBI, o a nuestro instalador del FBI, en este caso yo lo tengo acá, y recuerden también que supuestamente ya dejé un video explicando cómo obtener el FBI, y con respecto también de los custom firmware, custom firmware y el downware respectivo. Así que si lo quieren revisar, abajo en la descripción del video también van a encontrar el link. Pero bueno, una vez que ya estamos acá, solamente le damos a SD, ahí está, le damos a SD y buscamos pues el jk6manager o jksm, aquí está, .sia, ahí está. Entonces una vez que lo hemos encontrado, solamente le damos a A y le damos a install sia. Le damos a A otra vez y listo, va a comenzar a instalar. Es una instalación sumamente rápida y sencilla. Entonces una vez que ya tengamos ya el install finish, solamente le damos a A, regresamos con el botón B y le damos a start para salir. Ahí está. Entonces una vez que ya hemos estado acá, pues obviamente le va a salir regalito, pero como yo ya lo tenía instalado, pues solamente vamos a darle a este de acá, que es la aplicación del jk6manager. Le damos a A y obviamente nos va a salir el logo. Ahí está. Entonces nos va a salir estas opciones de acá. Nos dice Cartridge, SD, SIA, System Titles, como ustedes pueden ver acá, a continuación a ver mejor, un poquito mejor para que se vea. Ahí está. System Titles, Shared X Data, Refresh Game y Extras, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, Cartridge se refiere al juego de nuestro cartucho, que obviamente el juego que yo tengo es Pokémon Sol, ¿no? En cambio acá si le ponemos SD, SIA, son todos los juegos que tengamos en punto SIA, ¿no? O todas las aplicaciones que tengamos en punto SIA. En este caso, pues, yo tengo Pokémon Moon, ¿no? Pero si ustedes quieren, si ustedes tienen juegos nuevos, le dan a Refresh Game, ¿no? Vamos a darle a Refresh Game y dice Loading Titles, ¿no? Entonces va a comenzar a, digamos, a refrescar o va a comenzar a cargar títulos y le damos otra vez a SD SIA. Entonces vamos a ver que ya tenemos nuevos juegos o nuevas aplicaciones acá en nuestra, digamos, en nuestro SD punto SIA, ¿no? En este caso voy a sacar el save de Super Mario Maker, ¿no? Ahí está, le damos a Save Data Option, le damos a Export Save, que es para exportar nuestro save y nos va a salir New. ¿New qué es? O sea, es para... Lo bueno de este extractor de save es que podemos crear carpetas y guardar ahí nuestro save. En este caso, pues, vamos a darle New y vamos a ponerle cualquier cosa. En este caso yo quiero ponerle Mario, hay que ponerle... No, hay que ponerle Mod, mejor. M-O-D-Mod, ahí está. Mod y le damos a A. Y como vemos, pues, ya se completó, ¿no? Si le damos otra vez a Export Save, ahí va a aparecer la carpeta Mod, ¿no? Ahí está. Entonces si queremos crear otra carpeta, como dicen, por ejemplo, Mario, todo eso. Mario. Ahí está, Mario o M-M-Mario, como ustedes sienten, ahí está, ¿no? Le damos a otra vez y listo, ¿no? Como le dije antes, este save permite crear un montón de carpetas y ahí poner nuestro save, cosa que si hagamos alguna modificación y si no nos gusta esa modificación, pues, tenemos el save de respaldo en otra carpeta para que ustedes también sepan, ¿no? Ahora sí, pues, para ver, digamos, si es que ha funcionado esto, vamos a irnos otra vez a nuestra computadora o a nuestra laptop para ver si es que se ha extraído el save o no. Y bueno, entrenadores, ahora sí que ya hemos exportado nuestro save o sacado nuestro save. En este caso, pues, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a la raíz de la tarjeta SD de la Nintendo 3DS y nos vamos a la carpeta JKSB. Entonces vemos que ya tenemos nuevas carpetas acá. Entonces vamos a la carpeta save, nos vamos a Super Mario Maker y como ven, pues, aquí aparecen las dos carpetas que habíamos creado. En este caso voy a darle la carpeta Mod y como ven, aquí está nuestro save. Si nos vamos a la otra carpeta, obviamente va a aparecer lo mismo. La carpeta, o bueno, el save que se llama Progress. Pero bueno, vamos a lo que nos importa. Vamos a lo que nos importa en realidad, ¿no? El Pokémon. En este caso, pues, yo ya exporté partidas en Pokémon Luna. Si ustedes también quieren, si pueden hacerlo, también lo pueden hacer en Pokémon Sol. Igual, ¿no? Solamente estoy haciendo una demostración. Pokémon Luna, en este caso voy a elegir la carpeta Mod. Entonces, pues, aquí tengo mi save que dice Main. Entonces, pues, ustedes tienen muchas opciones, ¿no? Sacar este Main de acá a la carpeta, hacia el escritorio o si quieren abrirlo desde esta misma carpeta en el PKHex. En este caso, yo ya la trasladé al escritorio. Me ha pedido reemplazar porque el anterior Main que tenía también era de Pokémon Luna. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es abrir nuestro Main junto con el PKHex. Ahí está. Entonces, pues, vamos a hacer algunos cambios. En este caso, yo quiero que este Gastly sea Shiny. Ahí está. Le damos a set. Yo quiero que este Cutiefly sea Shiny también. Le damos a set. Y quiero que este Mad Break sea Shiny. Le damos acá a Shiny y le damos a set. Una vez que ya tenemos todo listo, pues, solamente le damos a export sub, a export Main, ¿no? Y lo guardamos. Por lo general, siempre se guarda en la ruta que ustedes han abierto el Main. En este caso, como yo lo he abierto desde el escritorio, pues, obviamente se va a guardar en el escritorio. Entonces, bueno, una vez que tengamos nuestros Main ya modificados, le damos a dar copiar. O si ustedes lo quieren, lo pueden cortar. Normal, no se preocupen. ¿No? Y, pues, nos vamos, pues, a donde, pues, tenemos el Main que lo habíamos sacado. En este caso, pues, como ustedes ya saben, Save, JKSB, Save, Pokémon Moon, Mods, y lo vamos a dar a pegar. Ahí está. Me van a reemplazar, obviamente, porque, pues, aquí estaba mi Main anterior. Y ahora ya está el nuevo Main. Entonces, ahora sí, vamos a tratar de importar la partida. Ahora sí, vamos a sacar la tarjeta SD de la Nintendo 3D, eh, perdón, de la computadora. Y nos vamos a la Nintendo 3DS para seguir con el tutorial. Bueno, ahora que estamos acá en la Nintendo 3DS, otra vez, ¿no? Entonces, nos vamos, pues, a la aplicación del JKSB, obviamente, ya introducimos nuestra tarjeta SD, ¿no? Y, este, ya, ya hemos hecho los cambios y todo lo demás. Entonces, nos vamos, pues, al juego que en donde habíamos, pues, eh, hecho los cambios de Pokémon. En este caso, Pokémon Moon, ¿no? Le damos a Save Data Option. Y le damos, ya no a Export Save, sino le damos a Import Save. Recuerden, ya queremos importar nuestra partida con los cambios hechos. Le damos a Import Save. Y, bueno, pues, seleccionamos la carpeta, pues, en donde teníamos el Save con los cambios. En este caso, pues, la carpeta Mods. Nos va a decir que si en realidad queremos restaurar, pues, el Save. Y le damos así. Y listo. Una vez que nos sale Complete, pues, ya está completado. Lo único que tenemos que darle ahorita es la letra B, la letra B, y la letra B, y otra vez la letra B, y listo. Ahora sí, para ver nuestros cambios, nos vamos a Pokémon Luna. Ya está, entonces ya estamos acá en Pokémon Luna. Y, bueno, pues, lo único que tenemos que hacer ahorita es irnos a nuestra PC para ver si que hemos hecho los cambios. Y, como ven, pues, vemos que nuestro Gasly es Shiny, nuestro Cutiefly es Shiny, y nuestro Mad Break es Shiny. Eso quiere decir, pues, así es la forma de cómo se puede extraer e importar nuestras partidas gracias al JK Safe Manager. Y, bueno, entrenadores, ahora que ya saben cómo utilizar este JK Safe Manager, pues, solamente le queda, pues, hacerlo a ustedes mismos, exportar sus partidas e importarlas, no, sus partidas de Pokémon. Recuerden que no la he probado en Homebrew Lancer, no, pero por ahí me estaban dateando que presentaba errores, ¿no? Así que, inténtenlo, si es que no les sale, pues, obviamente, recuerden que esto funciona más que todo con Custom Fit. Así que, bueno, entrenadores, es todo lo que tengo que mostrarles. Recuerden de darle un mandito arriba, recuerden de compartir el video, de unirse a mi cuenta de Twitter, arroba, nextpewart, y lo más importante de todos, suscríbanse para hacer nuevos videos y formar la comunidad de Pokémon más grande de todo el mundo. Así que, entrenadores, pues, solamente me queda decirles, nos vemos en el siguiente video.